El Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional Infotep pondremos a disposición de las dominicanas y dominicanos una nueva oferta educativa adherente a los retos de esta revolución tecnológica en la que estamos viviendo y a la altura de las nuevas demandas del sector productivo. Este convenio por el que Infotep asumirá, o sea nosotros, Infotep, los aspectos técnicos de conducción, regulación y supervisión de las capacitaciones a través de los centros operativos.